Desde Preorquisa, desde la industria del prefabricado de hormigón, entendemos que la envolvente sostenible es todo aquel diseño que podemos hacer con nuevos materiales ecológicamente muy eficientes y que con el diseño del prefabricado de hormigón podemos aumentar la capacidad de inercia térmica de las viviendas, el confort de los edificios, es decir, hacer una eficiencia en el uso de todos los materiales. Con los nuevos materiales que se están desarrollando entendemos que esa eficiencia cada vez va mayor en cuanto a la cantidad de recursos naturales que necesitamos para hacer esos hormigones, yendo a hormigones cada vez más ligeros, a menores espesores, con mucha más capacidad portante y capacidad de resistencia y mejores prestaciones y por lo tanto hacemos un uso eficiente de los recursos naturales siempre pensando en que con el prefabricado de hormigón y con la industria del prefabricado de hormigón podemos hacer ese traje a medida que nos demanda nuestro cliente, que nos demandan los arquitectos, que nos demandan los promotores, hacer el diseño que ellos desean con el prefabricado de hormigón.